Voy a empezar a beber, siquiera hasta el año entrante Así está más arrugao que el cuero de un elefante Porque da tanto tomar, ya se me arrugó la piel Y me voy a gastar todo lo que tengo en el carriel Y me voy a gastar todo lo que tengo en el carriel Con la pálidez que tengo, papá es un pollo hervido Ya no sé si voy o vengo, ya soy un desconocido Solo me quedando el diente, ya parezco un jabalí Sirpanme más aguardiente, a todo el que vean aquí El arrugado me dicen, me llaman en todo el barrio Hay tanta envidia me tienen y es porque yo bebo diario Ya voy a alejar el guaro, me voy a regenerar Voy a tomar niquelao y así lo empiezo a dejar Voy a tomar niquelao y así lo empiezo a dejar Con la pálidez que tengo, papá es un pollo hervido Ya no sé si voy o vengo, ya soy un desconocido Solo me quedando el diente, papá es un jabalí Sirpanme más aguardiente, a todo el que vean aquí Mira hombre que ha vuelto ahí Arrugado como un puero y un elevaque Y por qué? Por culpa del cualito guaro Ay, ay, ay Me dieron una receta pa' dejar la pepedera Y esa maldita receta me tiene con corredera Por eso ya no aconsejo la receta que tomé Por ponerme de pendejo no tengo el tiempo de beber Por ponerme de pendejo no tengo el tiempo de beber Con la pálidez que tengo, papá es un pollo hervido Ya no sé si voy o vengo, ya soy un desconocido Solo me quedando el diente, papá es un jabalí Sirpanme más aguardiente, a todo el que vean aquí